Ya Matando instrumentales de mixtape El batallón BK No deje que nada ni nadie se interponga en lo que tú quieres Si ponemos nuestra mente y corazón Nada es imposible Ya Vivo la vida sin parar y a nada Para el final na me voy a llevar Vivo la vida sin parar y a nada Vivo la vida sin parar y a nada Total al final na me voy a llevar Vivo la vida sin parar y a nada Ya Pa' mi el punto de la vida es hacer lo que me gusta De que vale tu paso por ella si no la disfruta Y la trae un sueño sin doblar de compasión Y cada paso que te pone el corazón No te puedes detener que nadie te diga que hacemos Y que todo se puede conseguir con empeño y con fe La doña dice este muchacho le cogió con ese rapero Mira tu primo es doctor y ya está haciendo dinero Sé que le preocupa como quede cuando ella se vaya Prometo que antes de eso le compre una casa en la playa No es que sea soñador Es que en mi equipo yo tengo el mejor jugador Jesucristo el Señor Pa' mi es simple matemática Como lo ves Porque si dicen que la vida es una entonces no es tres Hasta que lo hagan en grande seguiré siendo el loco Con el mic en la mano tranquilo no me sofoco Vivo como quiera sin dañar a nadie hermano No me afano al final me van a comer los gusanos Y sé que esto no es en vano con el apoyo de todos los soldados El batallón va a lograrlo Vivo la vida sin paraleaná Total al final na me voy a llevar Vivo la vida sin paraleaná Vivo la vida sin paraleaná Total al final na me voy a llevar Vivo la vida sin paraleaná La vida se ha encargado De enseñarme a poner lo material y el orgullo a un lado Que por lo único que seré recordado Son mis ideales Ese es mi único legado Respeto a quien me respeta Por eso vivo enfocado en mi meta Pa' mientras pase el tiempo Al que dijo que no se podía con mi éxito Poder darle una galleta Hago lo que quiero hacer Ciego como Balaguer Me arriesgué Que me impongan no me deje La muerte es lo único seguro No hay na' que perder Si tú no crees lo tuyo nadie lo va a hacer por ti Yo estoy puesto pa' mí Lo que quiero sé que lo voy a conseguir Si tú no crees lo tuyo nadie lo va a hacer por ti Yo estoy puesto pa' mí Lo que quiero sé que lo voy a conseguir Ya, 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 ya Big K El de la greña Eso es así Matando instrumentales de mixtape El batallón G-Boy G-O-P-C El galreyes El canario Pulito en NYC Nadie puede detener esto Yo voy a mí Yo contra todos Mi clan contra todos Ha! Ha!